El venezolano, ¿qué? Como en todo el país, hay gente buena y hay gente mala. Que somos bochincheros, que somos huyeros. Es que llevamos la rumba en la sangre. El venezolano es chispa. El venezolano es la chispa que enciende el fuego de la rumba. El llamado a beber, a joder. Al fin y al cabo, venezolanos. Pero siempre con Dios. Y como estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Nadie apagará la llama del venezolano. El venezolano es único. 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 Y como estamos con Dios. El venezolano es único. El venezolano es único. El venezolano es único.